qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 22 de la serie de python 3 y bueno en este vídeo vamos a platicar sobre diccionarios y pues bueno hay bastante que cubrir sobre diccionarios así que bueno vamos a empezar los diccionarios es otra manera que tenemos en python de crear colecciones o una colección pero en este caso lo que vamos a estar coleccionando son parejas de una llave o una clave y un valor utilizamos las comas para hacer la separación entre cada una de las parejas y pues bueno vamos a ver tres maneras distintas de crear un diccionario en este caso por ejemplo bueno ya saben creamos una variable en este caso lo estoy poniendo diccionario gas o dict gas nuestro operador de asignación y aquí ponemos el diccionario que queremos asignar en esta variable entonces con las llaves con esta parejita de llaves en su interior vamos a colocar las parejas clave valor y las para cada pareja se separa con los dos puntos aquí la clave es uno el valor es h no es el símbolo del hidrógeno la clave es 2 el símbolo es helio y la clave 7 el símbolo es nitrógeno entonces bueno es una manera en la que podemos crear un diccionario otra manera es utilizando el constructor dict con los paréntesis y pues bueno aquí tengo otra variable este de variables ah bueno antes de pasar ahí vamos a imprimir el diccionario gas nada más para que lo veamos y pues bueno aquí está el diccionario ahora sí vamos a crear otro diccionario en este caso le vamos a llamar el diccionario metales operador de asignación y ponemos la palabra clave o reservada dic y entre paréntesis ponemos los elementos en este caso como pueden ver la la notación o la sintaxis es un poco distinta simplemente estoy poniendo en este caso mi clave es el elemento igual y luego un número que en este caso corresponde a su a su número atómico tengo el cobre la plata el y el oro y pues bueno puede imprimir el puede imprimir el diccionario pues bueno aquí está puedo crear diccionarios vacíos y ahorita vamos a ver de hecho cómo agregar elementos a un diccionario simplemente poniéndolo así como dic y los paréntesis vacío en su interior y pues bueno aquí tenemos el el diccionario vacío y pues bueno a partir de listas aquí por ejemplo tengo dos listas una lista que tiene los números del 1 al 3 una lista con las medallas de oro plata y bronce corresponden cada posición a los números y pues bueno vamos a crear otro diccionario que le vamos a llamar diccionario prices o los los premios igual el constructor dict pero aparte vamos a agregar un zip y ponemos este zip y después en el interior de los paréntesis del zip ponemos la primera lista coma la segunda lista si y eso nos debe crear un diccionario que lo almacenamos aquí vamos a imprimirlo entonces aquí están los tres elementos de mi primera lista de los números el 1 el 2 y el 3 y luego tengo el oro plata y bronce que son los elementos de mi segunda lista y pues bueno ahí está a partir de una de una lista ahora vamos a seguir trabajando con el primer diccionario y pues bueno vamos a ver al igual que lo hemos hecho con otros este con otras colecciones pues vamos a ver un montón de cosas que podemos hacer podemos ver por ejemplo cuál es la longitud del diccionario pues pues bueno yo sé que aquí tengo tres parejitas y pues bueno es lo que me dice este tiene una longitud de tres puedo imprimir también por ejemplo ponemos el nombre del diccionario y entre corchetes pongo alguna clave en este caso por ejemplo quiero la clave 2 y me dice que bueno me regresa el helio si yo le pongo una clave que no existe por ejemplo la 3 si me regresa un key error entonces aquí nada más cuidado a diferencia de como veíamos en otras colecciones que decíamos ah este es el elemento 0 y luego el elemento 1 el elemento 2 aquí básicamente lo que estamos buscando es la clave o le estamos dando la clave si yo le digo a ver dame la clave número 7 que aquí lo tengo me debe regresar la N aquí está mis es la N es el nitrógeno entonces bueno así podemos obtener el valor asociado a la clave número 7 en este caso dentro de este diccionario ahora lo que vamos a hacer por ejemplo aquí le voy a decir en la clave 2 ahora quiero que valga litio ya no va a ser helio ahora va a ser el litio entonces aquí tengo bueno igual hidrógeno litio con la clave 2 y el nitrógeno con el 7 entonces es una manera que podemos hacer una actualización digamos de un valor dentro de nuestro diccionario ahora como veíamos ahorita podemos crear un diccionario vacío o por ejemplo en este diccionario que ya tengo varias cosas ahí pero yo sé que no tengo un valor o una clave 3 entonces le voy a decir sabes que la clave 3 es el litio y obviamente bueno me lo agrega al final no tiene un orden específico en este caso coincide como estoy haciendo utilizando los elementos de la tabla periódica pues bueno voy 1, 2, 3 pero en realidad esto no lleva ningún orden en particular los elementos de un de un diccionario entonces bueno aquí me agregó el elemento que yo puse aquí la clave número 3 como no existe pues la crea y la pone al final ¿qué más podemos hacer? podemos borrar el elemento en este caso quiero borrar el elemento número 2 entonces aquí está mi diccionario pero ya sin la clave número 2 obviamente me borra la clave y su valor ¿se acuerdan? veíamos algo parecido en otras colecciones por ejemplo yo puedo ver si la clave 2 está dentro del diccionario gas me dice que es verdadero le puedo preguntar si no está en el diccionario gas me dice bolas ahí me dice pues obviamente que es falso ya habíamos visto que sí está obviamente puedo ver una clave que no esté el 3 pues ya sé que no está ahí me dice que es verdadero el 3 no está en el diccionario gas ¿qué más podemos hacer? bueno ahora vamos a borrar esto vamos a dejarlo así y gas.clear si podemos borrar o eliminar todos los elementos dentro de un diccionario entonces me regresa ya el diccionario vacío podemos crear una copia del diccionario si vamos a imprimir el nuevo diccionario entonces bueno es una copia del diccionario gas ahora vamos a hacer vamos a hacerlo creo que esto sí lo podemos hacer aquí directo en el print dig new no es new en el diccionario gas.get y luego aquí básicamente lo que vamos a hacer es darle una clave que queremos que nos regrese si no encuentra nos va a regresar un non de tal manera que realmente nunca nos va a arrojar un error pues por ejemplo aquí le digo a ver dame el 2 la clave 2 me dice ok es el helio si yo le pido la clave 3 que ya sé que no existe me regresa non no me da un error simplemente me dice non pero yo le puedo poner otro valor en lugar del default que es non yo le puedo poner a ver dime que no está en dict gas si entonces me regresa lo que yo le estoy poniendo ahí en lugar de regresarme de nuevo el valor por default de la función get que en este caso es nos regresaría un non si entonces le podemos poner aquí que es lo que quiero que nos regrese dict gas punto items si para ver nos va a regresar un objeto que nos muestra todos los items de ese diccionario si aquí podemos ver todas las parejitas que contiene ese diccionario en vez de item items podemos ponerle keys si cuáles son las claves de ese diccionario bueno me muestra las puras claves y obviamente los values o los valores que valores están contenidos en ese diccionario y pues bueno aquí me los regresa que más al pop vamos a usar la función pop entonces ponemos diccionario gas punto pop también aquí le vamos a decir que clave es la que quiero que nos regrese o queremos que nos regrese si no se encuentra nos va a regresar un error si entonces por ejemplo aquí le vamos a decir regresame el 2 la diferencia con el get es que el get nada más nos va a dar el valor pero no le hace nada al diccionario este el pop como ya habíamos visto por ejemplo con las listas remueve ese valor entonces lo quita de la lista la destruye por decirlo de cierta manera entonces vamos a poner aquí print no print así si print pop y luego vamos a imprimir el diccionario gas si entonces imprimimos esto remueve el helio me lo regresa y después pues bueno el diccionario ya se quedó sin esa pareja este la removió si yo aquí le pongo un 3 me da un error si se acuerdan el get no me da un error me regresaba el none o el valor que yo le pongo por default bueno para sustituir al default que es none aquí el pop si me regresa un error pero también yo le puedo poner no está en dic gas si entonces en lugar de un error me dice no está en diccionario gas y pues bueno no le pasó absolutamente nada a mi diccionario ahí está completito lo que vamos a hacer ahora aquí es pop item si el pop item lo que hace es que nos va a remover la tupla la pareja como pueden ver aquí me dice la pareja clave valor y siempre lo hace de atrás hacia adelante el último en entrar es el primero en salir entonces aquí obviamente entra este primero este segundo este tercero este es el que me va a regresar siempre el último valor dentro del diccionario si entonces ahí está 7n que es mi último valor del diccionario ahora vamos a hacer aquí nada más un un ejemplito muy rápido yo sé que no hemos hablado sobre ciclos pero bueno les quiero mostrar nada más y por cierto aquí va otro tip si quieren comentar o descomentar una región completa de código pueden venir aquí al format en el editor o simplemente ya ven aquí los atajos pueden presionar alt 3 para comentar alt 4 para descomentar entonces básicamente lo que voy a hacer aquí es iterar sobre el diccionario sacando su último elemento de tal manera que lo voy a ir destruyendo pero obviamente lo voy destruyendo mientras voy recuperando esos valores entonces aquí tengo el último valor y así es como queda mi diccionario el siguiente valor que está al final eso se fijan es una tupla y después mi diccionario ya nada más le queda este obviamente es lo que me regresa hasta que me quedo con mi diccionario vacío entonces bueno es algo que podemos hacer ahí con nuestro con el pop item y que más vamos a hacer aquí ah bueno ya nada más les quiero mostrar como hacer un un update de su diccionario en este caso por ejemplo voy a tomar el diccionario gas le voy a poner update que es básicamente lo que va a hacer es actualizarlo utilizando otro diccionario en este caso por ejemplo voy a poner aquí el diccionario metales y pues bueno nada más quiero imprimir gas ya una vez que lo actualice con el diccionario de metales y vamos a ver que pasa si se fijan aquí básicamente lo que hizo es agregarme todos los elementos que estaban en el diccionario de los metales ahora vamos a hacer otra cosa vamos a agregar el de los premios el de los prices wow aquí si entonces como encuentra claves que ya existen en el diccionario se acuerdan aquí lo que habíamos hecho es tengo ya las claves 1 y 2 que se se traslapan con esta 1 y 2 entonces el valor correspondiente al 1 lo va a sustituir entonces ahora el 1 en vez de ser la h ahora es gold el 2 en vez de ser he ahora es silver el 7 no hay un 7 entonces lo deja como está y el 3 pues el 3 no existe entonces lo agrega al final si es como me hace la actualización de mi diccionario de los gases en este caso con el agregando los elementos o actualizando con los elementos del diccionario de los premios ok y bueno creo que realmente eso es todo lo que necesitábamos ver o quería cubrir en cuestión de diccionarios ya nos fuimos hasta 16 minutos pero bueno para no hacer dos videos este entonces bueno aquí está ya toda la información y pues bueno dejamos ahí el video como siempre espero que les resulte de mucha utilidad muchas gracias por ver los videos recuerden suscribirse al canal y pues bueno nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver